muy buenos días a todos como les va bienvenidos a mi canal hoy les voy a enseñar unos accesorios y compramos tanto en clearance como en lo visa si aquí en madrid en sebastián de los reyes específicamente en el shopping de plaza norte 2 bueno vamos a empezar por los de la visa bien como pueden ver aquí compramos estos accesorios que son para ponerse estos aritos no llevan agujerito si son para aquellas personas que no tienen hecho el agujerito simplemente esa presión miren qué bonitos que están vamos a hacerles un zoom para que puedan verlo un poquito mejor con más claridad muy muy lindos si estos son los primeros que tenemos después tenemos estos miren qué lindos también vienen varias varias formitas las hojitas aquí hay más hojitas muy muy lindos para adornarse para una fiesta aquí tenemos más estos son más chiquitos más finitos a ver si puedo lograr enfocárselos bien ahí va sí con un poquito de piedritas de atrás quedan muy muy bonitos después vamos a terminar con los alitos aquí tenemos estos que son de players miren qué bonitos que se ven también con unas piedritas colgantes estos con las plumitas estos le vamos a decir los precios estos salieron 12 euros pero en que vamos a enfocar un poquito mejor estos salieron 12 euros estos salieron 8 euros y estos otros salieron ya les digo 10 euros los de las cajitas salieron 10 euros cualquiera de ellos después tenemos este de aquí que es una cadenita que dice big sis y little sis son para caro y nati la mayor y la más chiquita la pequeña estas que dicen best friends miren qué bonitas que están si tienen una mejor amiga para usarla juntas y después tenemos estos ceritos que son súper lindas estas argollas de plata muy muy bonitas miren qué lindo el cierre muy práctico no sé si logran verlo ahí sí y aquí tenemos un conjuntito tenemos la cadenita estas son tres cadenitas en una con el arbolito de la vida muy muy bonito y aquí tenemos este que es para ponérselo en el brazo es una serpiente miren qué linda que está muy linda tenemos un anillo doble también es una serpiente muy muy bonita precioso y tenemos los aritos también de serpiente no sé si logran verlo bien distinguirlo bien voy a tratar de hacerles un zoom para que lo vean un poquito mejor ahí está los aritos para el brazo y el anillo y bueno amigos eso es todo por el vídeo de hoy espero les haya gustado si es así por favor denme un like suscríbanse a mi canal y nos vemos en el próximo bye